El Partido Popular Se le vio muy bien la cara, señor Garbía, cuando en la moción donde ustedes exigían la creación de planes locales a la ciudad de Segovia, rechazaron y votaron en contra de que las administraciones competentes en materia de empleo, Junta de Castilla y León y Gobierno de España, votaron en contra de que esas administraciones públicas hicieran esos planes. O sea, me da igual porque eso es no apoyar. Me da igual. O sea, me da igual no apoyar que alguien o votar en contra, que es lo mismo. Al final, cuando alguien no apoya, está permitiendo que los que tienen que hacer algo no lo hagan. Y, por tanto, ustedes permitían, con esa abstención o con ese voto en contra, que ni la Junta de Castilla y León ni el Gobierno de España hicieran planes para esta ciudad para generar empleo y para crear empleo. Eso sí es lo que tenía que haber exigido usted a señor Montoro. Porque la última reunión que tuve con el secretario de Estado de Fomento, que fue justo hace una semana, el viernes de la semana pasada, ¿saben ustedes lo que me dijo? Que nada de nada. No lo he querido decir públicamente porque no me gusta dar malas noticias. Pero reunión con el secretario de Estado… Ojo, sí, claro que lo sí, perfectamente. Nada de nada. Inversiones no hay. Ni cesión de travesía de Fuente Milano, ni Instituto de, digo, ni Cervantes, ni absolutamente nada. Lo que ya estaba previsto, que es la circunvaluación y poco más. Porque creemos en ello. Porque, con independencia de que Izquierda Unida lo vaya a proponer o no, nosotros lo hubiéramos hecho. Si hubiéramos podido hacerlo desde un primer momento. Porque el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular nos lo ha prohibido. ¿Les guste a ustedes o no les guste oírlo? Hable con Montoro. Hable con Montoro. No conmigo, con Montoro. Además, no me importa que me llame, vaya usted solo. He conseguido que Montoro nos autorice a invertir los tres millones de euros. Porque si no lo hacemos es porque ustedes, insisto, como partido político, no nos lo permiten. Le guste a usted o no. Cambien la careta. Dejen de ser hipócritas. Y exijan lo que quieren que hagamos aquí, que lo vamos a hacer. Exíjanselo al Gobierno de España.